Hola a todos, ¿cómo están? Les saluda Gladys Cupones queriendo compartirles una maravillosa compra que he estado realizando hoy día en la farmacia de Walgreens. El día de ayer les comentaba que los cupones que tenemos en la aplicación no se me habían aplicado, pero hoy día estuve visitando la tienda y gracias a Dios los cupones se estuvieron aplicando perfectamente bien. Les voy a explicar algunas de las transacciones que yo estuve realizando aprovechando esos maravillosos cupones. Como primera transacción quise elegir los platitos Dixie, que los tenemos, bueno, en mi tienda están por 4,19 y como saben el segundo está completamente gratis. También estuve eligiendo lo que es el gel para las manos, el sanitizer, el gel sanitizer. Ese en mi tienda está por 5,99. Aquí se me estuvo descontando el cuponcito de 5 off en la compra de 10 y el de 75 centavos para los platitos del Dixie. Me quedo a pagar 4,43, 4,74 ya incluyendo taxes. En estas transacciones podemos usar puntos. Yo usé 4 dólares en puntos, pagando solo los centavitos y solamente. Entonces esta compra me estuvo quedando, ya estaba sacando los números, por 4,43. Este es el total o los 4,74 incluyendo el tax, que se me hace un excelente precio, ya que solo los platitos me costaban 4,19 o solamente el gel sanitizer cuesta 5,99. Así que 4,74 por los tres productos. Muy feliz con esta oferta, ya que son productos que estamos necesitando en casa. Así que muy contenta. Les mencionaba que tenía otra cuentecita con mi otro teléfono. Entonces quise utilizar y ver si ya se podía aplicar el cupón también de 5 en 10. En esta transacción estuve eligiendo lo que es un DOP de hombre y uno de mujer. Tenemos un maravilloso cupón que recibimos este fin de semana. Estos en mi tienda está a 3,79. El de mujer y el de hombre me queda a mitad de precio, como saben, a 3,49. Y cuando compramos dos, vamos a recibir un dólar en puntos, mil puntos, digamos. Y estuve eligiendo tres caramelos de los de leche para que me subiera un poquito más. Los cupones están dando un poquito de falla. Vean, acá está. No falla, pero se están descontando a un menor valor. Se me descontó en esta cuentecita el de 5 dólares en 10. Y el cupón para el DOP se me descontó solamente a 4,61, quedándome a pagar 2,66 o incluyendo el tax, 3 dólares con 10 centavitos. Pero me regresaron los mil en puntos por los body wash del DOP. Estos son los que yo usé, tres mil usé. Y mil puntos que me regresaron, pero la aplicación de Fetch Reward nos está dando puntos por estos especiales de los DOP. Yo he estado haciendo varios copias. Estuve subiendo como tres recibos y me estuvo dando 3,924 puntos. Así que al final los dos body wash y también los caramelos me quedan completamente gratis. Así que muy, muy feliz para las personas que tienen los cuponcitos, no dejen pasar la oportunidad. Es el momento de adquirir los body wash a un excelente precio. Si no, es que hasta gratis con los maravillosos reembolsos que tenemos de Fetch Reward. Al final del video voy a dejar también lo que es el código de referencia mío. Si alguna personita aún no tiene lo que es esa aplicación pueda descargarla y comenzar a recibir puntos que los podemos canjear en tarjetas de regalo de las tiendas con solamente tomarle foto a los recibidos de las compras que hacemos el día a día. Como segunda, bueno, otra transacción que yo quise realizar y aquí tengo mis mis marcas que yo ya estuve cobrándolo con Fetch Reward y este con Ibotta porque acá estuve adquiriendo lo que son los aromas del Renews. Este lo hice de la siguiente manera. Tenemos dos top, uno por siete con setenta y nueve, segundo a mitad de precio, tres con cuarenta y nueve. Y acá están los aromas. Estuve eligiendo seis. Acá se me descontó el de cinco en quince y el del do se me estuvo descontando a cinco con cuarenta y cuatro y los dos dólares de los aromitas que ese lo tenemos en la aplicación de Walgreens. Después de eso a mí me quedo a pagar incluyendo taxes cuatro con ochenta y ocho, pero acá yo recibo mil puntos por el especial de los dos y también la aplicación de Ibotta me estuvo regresando dos dólares por los Snugbot que creo es especial. Lo que es ese reembolso ya terminó porque una amiga me dijo que ya no aparecía en el sistema. Entonces ya no está creo disponible. Hay uno pero es para el que viene de paquetitos. Entonces si yo pagué cuatro con ochenta y ocho incluyendo los taxes, déjenme lo enfoco. Aquí está. Cuatro ochenta y ocho y me regresaron mil y Ibotta me estuvo regresando dos dólares. Sería esta compra por un dólar con ochenta y ocho, los dos body wash del do y aparte los seis aromas del Snugbot. Así que otra maravillosa oferta. Muy muy contenta. Como tercera transacción estuve queriendo utilizar el cupón de cinco en veinte. En el de cinco en veinte y aprovechando y gracias a mi princesa, gracias Silvita por que estuvo compartiendo los cupones conmigo. Nos encontramos con una amiga y estuvimos haciendo nuestras ofertas y compartiendo un rato entre amigas. La otra transacción para usar el cupón de cinco en veinte. La realicé de la siguiente manera. También están acá cuatro body wash que van a estar allá más atrasito. Y en esto solo van los cuatro, los cuatro do. Estos son los cupones. Aquí se me descontó seis dólares. Creo que les había dicho cinco en veinte. Era el de seis en veinte. Y ya ven, acá se me descontó a cuatro con noventa y ocho los los cuponcitos para el do. Acá yo estuve eligiendo lo que eran cuatro para para hombre. Cuatro aromas para hombre, los body wash. Entonces se me estuvieron descontando solamente a cuatro con ochenta y ocho. El cupón está variando en algunos momentos. Entonces la verdad no sé a qué se deba, pero de todas maneras me salía a un excelente precio. Me quedó a pagar cinco con noventa centavos incluyendo el tax. Yo usé cinco dólares en puntos, pero como tenemos cuatro body wash, acá estaba recibiendo dos mil en puntos. Dos mil en puntos y aparte Fetch Award nuevamente regresando puntos. Verifiquen sus aplicaciones porque puede tomarse el reembolso más de una vez. Yo lo tengo en mi otro telefonito, en mi otra cuenta no lo tengo, pero vean acá me dio dos mil seiscientos doce. Entonces allá la compra me estaba quedando como por tres dólares. Tres dólares porque me regresaron dos mil en puntos y Fetch Award me regresó dos dólares. Así que los cuatro, los cuatro body wash del do, que eran los de hombre, me estarían quedando como por un dólar. Así que muy muy contenta con este otro especial. Y tengo también lo que son los productitos. Déjenme, quisiera ver si acerco la camarita. Los dejé hasta atrás. Creo que los coloqué mal. Se me van a estar mal colocados. Bueno, voy a ver si es que se los alcanzo. Deme un segundito para mostrarles lo que son los productos del Nutri-Gena que tenemos muy buenos especiales. Otra transacción. Estos. Este. Y otro. El sanitizer. Y las pastitas. Como tenemos ahí. Ya me los pasé ahí de lado. Ok. En esta transacción yo estuve queriendo obtener que se me descontase el cupón de siete dólares en la compra de veinticinco. Como les mencionaba y yo les di la recomendación cuando teníamos los cupones que no, bueno, que les diéramos clic a todos y si algunos no los ocupábamos, pues que al final les podríamos eliminar de nuestra cuenta. Y fue lo que yo estuve haciendo hoy día. Acá yo estuve eligiendo lo que es el jaboncito del Nutri-Gena, ya que tenemos un maravilloso reembolso en Ibotta de dos dólares para ese. También lo que son para los productos del Clean & Clear. Tenemos reembolso de dos dólares y podemos hacerlo dos veces. Estuve eligiendo dos, ya que estos productos están, todos los productos de belleza o cuidado o cuidado facial están comprando dos y uno es gratis. Entonces estos me los estuvieron cobrando de la siguiente manera. Los precios en mi tienda, perdón que ya se me fue el recibo. El jaboncito está por $3.79, la mascarilla está por $2.99, la otra queda gratis. Y acá está también otro del Gen Sanitizer a $5.99. Estuve adquiriendo las pastitas Cress, específicamente estas, porque tenemos reembolso en la aplicación de Ibotta de dos dólares para cada una de ellas. Entonces acá están los precios. $5.99 y estas las dos pastas, $11.98. Y acá yo estuve incluyendo incluso otro caramelito de los dulcitos de leche, de estos chiquititos, para completar lo que eran los $25 y que no me fuese a fallar el cupón. Aquí está como se me estuvo descontando, $7 en $25. Y acá solamente se me aplicó ese de un dólar para las pastas Cress y yo tenía uno de $3, pero también le había dado clic. Fue mi error en no eliminar este cupón, pero el joven en la tienda, gracias a Dios, el manager, estuvo otorgándome $2,000 en puntos porque no se me aplicó el de $3. Aunque fue mi error, él sí me dijo, cuando no quieres usar el cupón más barato, de menor valor, tienes que eliminarlo. Y yo creí que yo contaba, era con el de $3. Cuando yo escaneé las pastas, me salía el de $3, pero yo también había dado clic al cupón de $1, por eso ese fue el que se me descontó, pero gracias a Dios, él me reembolsó $2,000 en puntos. Acá yo estuve entregando dos registry work que tenía de los de la semana pasada y me quedó a pagar, incluyendo los taxes, $8,23. Antes de taxes eran $7,14, pero en esta transacción, ¿tengo regreso? No, bueno sí, me regresan los $4,000 puntos. Estas están dando $4,000 en puntos en la tienda, cuando compramos dos. Acá están los $4,000 en puntos. Y también la aplicación de Ibotam estuvo regresando por este especial. Acá había tratado de tomar una fotito. ¿Dónde están las telas? Déjenme les muestro. ¿Dónde estaban las pastitas? Lo tengo conmigo. Creo que fueron como $10,50. Lo tenía acá. Los Nutri-Gena. Sí, acá están los de las pastas. Me estuvieron regresando, como pueden ver acá, si está muy chiquitito, $13 en esta transacción. Serían 4, 2, 4, 6, 8, 10. Y la verdad me estuvieron acreditando un bono que yo iba a completar. Entonces me dieron $13 por este especial más los $4,000 en puntos. Serían $17. Y yo había estado pagando cuánto. Yo entregué $10, $18. Serían $18. Acá son son 8, ¿verdad? Sí, son 8 y 10. Son $18. Pero ellos me regresaron $18, $13, $17. Así que toda esta compra me está quedando por $1, mis chicas. Así que muy, muy feliz porque acá incluso está lo que es el Hand Sanitizer. Muy contenta con este especial y con los maravillosos reembolsos que tenemos en la aplicación de Ibotta. Si desean obtener lo que son estos productos y para aprovechar lo que son los descuentos de los cupones que tenemos de Walgreens, es un excelente momento para poder hacerlo. Como última transacción, queriendo aprovechar el cupón de descuento de 8 en la compra de 28, estuve eligiendo 4 Body Watch, que son los que están a la parte de atrás. Y estos me salieron de la siguiente manera. 7,79, 3,89. Este otro es de hombre, 6,99 y 3,49. Acá también estuvimos eligiendo una gorra. Estaba con mi amiga y ella quería comprar esta gorrita. Una gorra de baseball por 5,99. Acá yo estuve usando también un cuponcito de que cuando gastamos 20, me van a regresar 5,000 en puntos. Para poder usar este cuponcito, yo tenía que gastar más de, bueno, a los 28 dólares ya estaba perfectamente bien porque si me descontaban los 8, me quedaba en 20. Quedaba muy buena la compra. Incluso creo que estaba haciendo mis números. Me salía 28,15 en esta transacción. Se me aplicó el cuponcito de 8 de descuento en la compra de 28. Acá pueden ver los cupones de los Dove. El valor iba variando en cada recibo. 5,57 acá. Estuve entregando solamente un Registered Reward de 5 dólares ya que no podía pagar esta transacción con puntos para recibir mis puntos. Me quedó a pagar después de impuestos 5,22. Si yo había dado 5 de Reward serían 10 dólares con 22, pero estuve recibiendo 7,000 en puntos. Los, ¿cuántos body wash tenemos acá? 4. Serían 2,000 en puntos por los body wash más los 5,000 puntos por el cuponcito o el Perk, Catalina, como queramos llamarle, de gasta 20 y recibe 5,000 en puntos. Así que serían, son 7 acá. Y yo había estado utilizando uno de 5 y 5 más los impuestos. Serían 10 dólares. Esta compra me queda por 3 dólares, lo que serían los 4 body wash, incluyendo también lo que era la gorrita, una gorra de béisbol para un niño que estaba por el valor de 5,99. Así que muy contenta porque también estuve subiendo el recibito a la aplicación de Fetch Reward. Y acá tenía otra última captura de los puntitos que me había estado dando. Déjenme les muestro. Ya para este último, ya no me había dado muchos. Creo si lo tomé o no lo tomé. Está aquí. Apenas me dio como 670 puntos. Era menos de un dólar. Pero muy, muy feliz ya que casi todos estos productos con los reembolsos tanto de Fetch Reward como de Ibota casi me han quedado completamente gratis. Así que muy, muy feliz. Y para las personas, como les mencionaba, que tengan los cupones, tanto de la aplicación como los cuponcitos de papel. Bueno, fuese bueno aprovechar los especiales que tenemos en Walgreens. Por el momento, esto es lo que yo les quería compartir. Y les doy gracias a todos por su apoyo. Les invito a las personas que sean nuevas viendo mis videos. Si aún no están suscritas, que puedan suscribirse. Que activen la campanita para que les notifique cuando tenemos videos, perdón, si los videos nuevos y así puedan enterarse de los especiales. Les doy gracias a todos por su apoyo. Feliz día y bendiciones.